En BAC compartimos el valor de la superación. Hola, ¿cómo están? En este 2014 todos tenemos metas, proyectos, y ojalá que en diciembre estemos diciendo, lo logré. Pero siempre cuestan su sacrificio. Y uno de ellos, de esos proyectos que yo creo que, ay no sé, me atrevo a decir que el 99% de las mujeres tenemos, es adelgazar. Me encuentro con una persona que creo en lo personal, a mí me ha inspirado mucho. Ella no lo sabe, pero está aquí a la par mía. Ángela Ábalos, periodista de La Nación. Bienvenida a Vidas Intensas, así se llama este espacio en nuestra revista. Para mí un gusto estar en esta mañana fría, recibiendo un poquito de calorcito con esta entrevista. Sí, sí, sí. Hay muchas experiencias que nos marcan en la vida. Vos has sido periodista de temas lindísimos, de temas... Mucho de salud. Bueno, mucha salud, de informarnos a nosotros cómo tener calidad de vida. Pero, en lo personal, esa era una deuda con vos misma, tener más calidad de vida. Ah, por supuesto. Porque, bueno, como decís, como periodista yo cubrí mucho salud y en alguna ocasión alguien me decía, cómo esta muchacha tan gordita va a cubrir salud, cómo va a escribir de salud si ella está tan gordita. Entonces yo, bueno, tiene razón. Y yo misma me sentía mal físicamente, no solo por cuestiones estéticas, que eso es ahora para mí lo de menos, sino porque ya mi cuerpo le daba señales, señales de agotamiento, de cansancio, de muchas cosas que me hacían sentir mal realmente. Entonces dije, aquí hay que, por salud, porque tengo un papá que es diabético, tengo antecedentes familiares, y porque mi cuerpo ya está gritando lo que mi boca no puede a veces decir. Me puse las pilas, desde agosto para acá, es muy reciente. Bueno, y una cosa que a mí me encanta es que te sentaste a escribir cada semana un blog. El blog ustedes lo pueden leer en La Nación, El Peso del Peso. La gordura ha sido una forma de autodestrucción lenta, calladita, no tan explícita como lo podrían ser otras. Tal vez socialmente menos rechazada. Fue una forma de decirle a mi cuerpo que no lo quería, que no me gustaba. ¿Cuánto es lo más que has llegado a pesar? Uy, como 97 kilos. Y por ahí en uno de los blogs yo decía que era dos ángelas en una, porque yo mido apenas 1,49. Entonces estaba pesando de verdad como si hubieran dos ángelas. Sí, prácticamente el doble de lo que debías. Entonces yo he pasado por, mira, Lizeth, no sé cuántas nutricionistas, y a todas les he preguntado, ¿usted alguna vez ha sido gorda? Ningún ha sido gorda. Saben mucho, es cierto, y muchas me han ayudado. Pero no saben lo que es de verdad la mirada del otro. Cuando vos entras a una tienda y te dicen, bueno, esto es lo más grande que hay. O, bueno, disculpe señora, para usted no hay. Acabo de desayunar pan con natilla. No cualquier pan ni cualquier natilla. Los que no comía desde hace unos dos meses. Esta es una de las caídas que he sufrido desde agosto, cuando comencé este esfuerzo por ser más saludable. Solo uno sabe cómo se siente cuando la demás gente deja la comidita y déselo, culanita. Ella se la come. Como cuando nosotros hacíamos antes eso con los perros, ahora ya no lo hacemos mucho. Todos los obritos para el gordito. Eso yo lo viví. Igual, este... ¿Esas cosas duelen? Por supuesto que duelen. Dejan cicatrices y... Y como te digo, es un peso psicológico. No es solo este peso físico. Yo para este blog una vez buscando fotos, yo decía, pucha, ¿dónde están mis fotos gordas? Porque empecé a revisar fotos de chiquitilla y fotos de adolescente y no encontré fotos mías gordas. Pero yo me sentía gorda. Porque no me quería. Esta es la razón más poderosa de todas las que pueda darles. Sí, no me quería. No toleraba ni mi imagen en el espejo. Nada de fotos. Probablemente, muy probablemente, haya una razón más profunda para explicar las razones del autodesamor. Tengo que decir que un amigo y colega, Armando Mayorga, fue alguna vez el que me dijo, cuando adelgacé mucho una vez, precisamente a raíz de esa motivación equivocada para adelgazar, que me dijo, no, Angelita, ahora usted lo que tiene que hacer es engordar su autoestima. Porque yo estaba súper fit, hasta había ganado el segundo lugar de un concurso de fitness aquí en un gimnasio. Entonces, estaba todo... Intenté acercarme con libros, música y con una que otra conversación interesante. Pero no lo logré. Como él solo salía con flacas, orienté mi esfuerzo a adelgazar a como diera lugar para que se fijara en mí. Y claro que baje de peso. Logré hacerlo con medidas radicales, como suspender del todo la ingesta de harinas y empezar a hacer ejercicio todos los días. Entonces, ¿qué pasó con ese adelgazamiento? Ese primer... Como se lo reconoce a la gente, fue por un muchacho. Un muchacho que me gustaba, que yo quería que se fijara en mí. Y como la mayoría de los hombres, algunos por lo menos que uno conoce, solo se van por ese lado. Entonces, yo empecé a hacer ejercicio y a comer bien. Lo hice muy bien. Pero apenas se me fue aquella motivación, desapareció. ¿Él notaba? No sé ni qué notaba, porque como que estaba atrás del bosque, no veía nada. Entonces, la verdad, él desapareció, digamos así, de mi vida. Entonces, desapareció mi motivación, porque como digo ahí, tenía una motivación equivocada. Yo no lo estaba haciendo por mí. Lo estaba haciendo para que él se fijara en mí. Y no lo hizo. Analizando el cómo de una simple búsqueda de un traje de baño, llegué a la siguiente conclusión. A pesar de lo que he venido haciendo por aceptarme como soy y reconocer lo que he hecho con mi cuerpo, todavía me falta un gran trecho para reforzar el amor por mí misma. ¿Uno tiene miedo de uno mismo? Sí, claro. Porque uno es su peor... La mayor traición puede venir de uno mismo. Uno mismo puede ser el mayor saboteador. Yo misma, por ahí más adelante hablaré de eso, digamos, uno mismo se convierte en su principal saboteador. Uno busca, sabe por dónde están las tentaciones. ¿Cuál es la meta? Bueno, mi meta es llegar a sentirme bien, a quitar grasa de mi organismo y de, digamos, hay una meta física de... ¿Sin cirugías? Ah, no, sin cirugías. A pura disciplina. A pura disciplina. Cuesta mucho, cuesta mucho. Pero bueno, es un esfuerzo que al final de cuentas sabe. Yo quiero estar sana. ¿Qué le parece si hacemos algo? Porque mucha gente tiene esa meta, tiene ese proyecto. En junio volvemos a hacer una entrevista. Ah, caramba. Sí. Qué tortón. No, no, me comprometo. No, yo tengo que bajar también. Yo tengo que bajar también. Yo no sé cuántos sobrepesos tengo yo, pero tengo unos rollitos que son como, ay, qué pereza. Me comprometo a eso porque sé que con mi sacrificio, ese sufrimiento positivo, espero, espero ayudar a alguna gente que también está en mi mismo proceso. Es la intención de ese blog. Muchísimas gracias por habernos dado la entrevista y en junio nos vemos. Primero Dios. Qué feliz año, muchas bendiciones. Gracias, Licef. Muchas gracias. Gracias a ustedes.